Contame acerca del furor, transmitinos lo que está sucediendo allí. Originalmente se escuchó después del Mundial que Messi venía para Miami y finalmente la noticia cuando cayó hace un par de días, bueno, la ciudad se revolucionó. Aquí tenemos en Instagram una página que se llama Only End Date y los memes surgieron inmediatamente, Messi atascado en el tráfico de Miami, Messi comiendo en restaurantes cubanos, Messi caminando por la calle 8. Estamos realmente muy felices, la ciudad está muy entusiasmada, todos estamos esperando la llegada del 10 y nada, estamos contentísimos. Cristian, sos argentino, ¿cuánto tiempo hace que te encontrás allí radicado en Miami? 25 años. 25, ¿habías visto algo por el estilo, una revolución de Miami producto de esta noticia? Digo, ¿por algún otro dicho? No, 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 lo que sucede con Messi es algo increíble, yo lo decía en otro momento, la cultura del fútbol en Miami no es tal, el caribeño está acostumbrado al béisbol, al básquetbol, pero no al fútbol, y ver de pronto cubanos vistiendo la camiseta argentina con el número 10 después del Mundial o durante el Mundial, realmente fue muy muy emocionante, incluso de otros países donde el fútbol no es tan popular, aquí mismo dentro de los Estados Unidos, americanos siguiendo a Messi, fue una locura, y lo provoca él, en realidad, o sea, él provoca todo lo que estamos viendo y todavía no llegó Messi, así que imaginamos lo que esto en la proyección puede aplicar a la participación de Messi en un club de allí. ¿A cuánto estás del estadio? Digo, ¿tenés un local como estilista o trabajás con otra modalidad? Digo, tengo mi propio local, tengo mi propia peluquería situada en el centro de la ciudad. ¿A cuánto del estadio? El estadio prestado del Inter de Miami, que no es el estadio que va a ser el estadio del club, está aproximadamente a 45 minutos una hora de Miami, a través de la autopista. O sea, el estadio del Inter está proyectado ser en el área del aeropuerto de la ciudad, muy cerca del aeropuerto, y es prácticamente a 10 minutos de donde tengo mi salón actualmente. Bien, ahora, ya lo empezaste a estudiar, imagino, ¿no?, a Lionel Messi, esa que es una barba de 3 o 4 días, supongo que será, el corte de pelo, digo, ¿vos imaginás que muchos van a querer lucir como él, digo, desde el corte de pelo? Definitivamente sí, los jugadores siempre imponen moda, los cortes de pelo de los jugadores es sin duda un referente, y sí, una barba un poco más crecida, un estilo más corto en los costados, seguramente el estilo Messi va a ser furor en Miami. Perfecto. Cristian, un gusto haberte tenido...